que estamos en el volumen de almacenamiento en un 9%. Estas precipitaciones pluviales son chubascos temporales y aislados en el tiempo. Eso significa que no hemos incrementado el volumen de nuestras lagunas. El 2021-2022 estábamos con el 100% de nuestras lagunas saturadas. En el 2023 hemos llegado al 65% y hemos llegado a esta fecha. Ahora estamos con el 9%. Este 9% prácticamente estábamos produciendo un caudal de 60-65 litros por segundo. A la fecha ha bajado a 50 litros por segundo. Cada vez va recrudeciendo la dureza del suministro de agua. Nuestros vecinos ya prácticamente están recrudeciendo ya a la reacción. Entonces, en ese sentido, este sábado y domingo hemos estado en la final Costa Rica, Ecuador, en la Tomás Frías, en la 6 de agosto, donde prácticamente en alguno de estos sectores, principalmente Costa Rica y 6 de agosto, nuestros funcionarios han sido agredidos. Entre vecinos, enfrentamientos. Entonces, ante este escenario, nos vemos en la obligación de darle continuidad con mayor rigurosidad en la gestión de proyectos. A la fecha, el proyecto concluido, ejecutado y financiado por nuestro gobierno autónomo departamental es la interconexión de la aducción Juchay Chaluma a la aducción La Cachaca. Podemos incrementar 25 litros por segundo más, pero ahí tenemos un problema social jurídico en donde prácticamente dos comunarios de la comunidad de Guanuni se están oponiendo a la conclusión de la obra fina complementaria en este sistema de aducción, principalmente a la cámara de purga de lodos, a las cámaras de ventosas y a una cámara de zompepresión. Entonces, en ese sentido, nosotros el día de hoy, prácticamente asesoría jurídica con la asesoría jurídica del gobierno departamental, van a hacer alguna acción, una denuncia al Ministerio Público. Y por otro lado, estoy solicitando, esta tarde tengo una reunión a las 5 de la tarde, solicitando directamente la intervención de este proyecto, porque sí o sí tiene que entrar en funcionamiento, porque cada vez estamos con menos caudal y con mayor problema social de suministro de agua. Ante este escenario, también es muy importante la continuidad de gestión del proyecto comprometido el 10 de noviembre. Si Giawiri, más de 90, 95 millones de bolivianos, 41 kilómetros, un incremento de caudal de 60 litros por segundo. Ese proyecto, mientras nosotros vamos aumentando el horario de bombeo para el reforzamiento al sistema Caricari, anoche hemos bombeado ya no 8 horas, hemos bombeado 10 horas. Estamos afectándolo más al sistema San Juan y estamos tratando de reforzar más al sistema Caricari a objeto de compensar y encontrar esa presión que nos está pidiendo, mayor presión para que suba a nuestros tanques de almacenamiento. Entonces, en ese sentido, a nuestro gobierno departamental y a nuestro gobierno central, ayúdennos, solicitamos muy respetuosamente la ejecución de este proyecto Sigiawiri como emergencia por esta gestión 2024. ¡Gracias! ¡Gracias!